¡No me digas! Está sintonizando la frecuencia modulada de la NBC de Nueva York. En estos momentos son las 8 de la mañana. Eddie, ya empiezo a estar harto de esperar. Ten un poco de paciencia. Si tengo que esperar mucho más, primero tendré que pasar por el barbero. Los elegidos. Con vuestra disciplina, ¿me oís bien soldados? ¡Lograremos la victoria para Alemania y para el Führer! ¡Victoria! Si usted ha soñado siempre pilotar un bombardero y lanzarlo contra los nazis, este es el momento de convertir su sueño en realidad. El motivo que ha provocado que nuestro país interviniera ha sido la discriminación hacia nuestras gentes. Ya estamos cansados de tanta injusticia y vamos a luchar para acabar con ella. ¡Sí, señoras! ¡Aquí me tienen de nuevo! ¡Qué extraño hubiera sido que no estuviera! Nos complace informarles que el tiempo es bueno en todo el estado. El cielo también está despejado en la ciudad de Nueva York. Prestad mucha atención. Tened los ojos bien abiertos. No subvaloráis nunca al enemigo. Quiero una defensa bien conjuntada. Cerrad ese hueco. No quiero despistes. ¿Qué buscáis, paracaidistas? Dejad de soñar. La guerra está en el campo. ¿Vamos? ¿A qué esperáis? Malter, ¿qué estás esperando? Deja de calentar el banquillo. Venga, va, vamos, muévete. Tú, tú también, venga. Vamos, muévete. Espera. Vamos, vamos, muévete. Ya vamos, ya vamos. Vamos, muchachos. Vamos, ya estamos listos. Demuestra quién eres, Robin. Tú, vamos. Bien. Venga. Vamos. ¡Nia! Ánimo, muchachos. Ahí vienen. Aquí los tenemos. Supongo que Daniel Sanders y yo no nos hubiéramos conocido de no haber sido porque Norteamérica entró en la Segunda Guerra Mundial y por el deseo de los judíos norteamericanos de demostrar al mundo que eran físicamente tan aptos como cualquier otro norteamericano. Debíamos demostrarlo jugando partidos de béisbol. Pero aun cuando Dani y su equipo vivían a cinco calles de la nuestra, en realidad era como si fueran cinco millas. Iban vestidos y peinados de la misma forma en que lo hacían sus antepasados hace cientos de años en el este de Europa. Se les podía ver los sábados, el sábado, dirigiéndose apresuradamente hacia sus pequeñas sinagogas para rezar y estudiar sus libros sagrados, el Torah y el Talmud. ¿Podemos empezar? Cuando ustedes quieran. Estamos listos. Ah, bien. Eran un grupo muy raro. Realmente no sabía mucho acerca de ellos. Eran siempre muy reservados. Pero me parecía bien. Lebo, ponte en la línea de ataque. ¡Vamos! Un momento. Vamos, muchacho. ¡Échala! Ya voy. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, fieldo! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Fuera! ¡Vamos! No se les da muy bien. Lo suyo es rezar. Tercera falta, fuera. ¡Bien! ¡Otra más como esta, Darei! ¡No bates! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que es fácil! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Golbert! ¡Atrás! ¡Atrás! Robin, ven hacia atrás. No hay esa al jefe. ¡Vamos! ¡Venga, Dani! ¡Enséñales cómo se juega! ¡Vamos! ¡Dale ya! ¡Eso! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale fuerte, Dani! ¡Ya es tuyo, chico! ¡Eso es! ¡Golbert! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¿Luego querrás darme un autógrafo? ¡Vamos, chicos! ¡Venga! ¡Ánimo! ¿Dónde has aprendido? ¡Bien! 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 ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Parece que aprenden deprisa Ahora lo harás tú, Rubén, ¿de acuerdo? Sí, señor ¿Has oído? Adelante ¡Vamos, Rubén! ¡Lánzalo bien! ¡Rubén! ¡Duro con ellos! ¡Fuera! ¡Vamos, Rubén! ¡Más fuerte! ¡Vamos, borracho! ¡Dale fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Otra! ¡Fuera! 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 Sí, está bastante tranquilo, ahí lo tiene. Gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien. El hospital... me acaban de telefonear. Me han dicho que estabas despierto. Te he traído estas cosillas. Escapé de una reunión de la facultad. ¿Cómo quedará mi ojo? Perfectamente. El doctor Lockman te ha operado. Es un gran especialista. ¿Me ha operado? ¿Qué ha pasado? Se te había metido un pizco de cristal en el ojo. ¿Me lo han sacado? Sí, te lo han sacado. ¿Voy a quedar bien? Sí, tu ojo va a quedar muy bien. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Me estás ocultando algo. Por favor, dímelo. Te diré exactamente lo que me dijeron sobre el ojo. Hasta que no te quiten el ventaje, no sabremos si podrás ver o no con ese ojo. Pero el doctor Lockman se muestra muy optimista. ¿Pero no estás seguro? No, no estás seguro. El padre de Danny Saunders me ha llamado dos veces hoy y una noche quería saber cómo estabas y me dijo que su hijo lo siente muchísimo. Siente no haberme matado. Rubén, ¿por qué dices eso? No fue un accidente. Quería darme. ¿Quieres decir que lo hizo a propósito? Eso he dicho. Te he traído una radio. El hecho de que estés en el hospital no significa que no debas saber lo que pasa en el mundo. En el par te han dicho que Roma ha sido declarada ciudad neutral y que será nuestra un día de estos. Ah, ah, ah. Nada de leer. ¿Qué quieres decir? ¿No puedo leer el periódico? No, no puedes leer nada. ¿Qué voy a hacer con los deberes? Esa es una de las grandes ventajas de un golpe en un ojo. No hacer deberes. Tengo que volver a la biblioteca. Descansa. Hasta mañana. Odio los hospitales. Hola. Siento mucho lo que pasó. ¿Cómo has entrado? Las enfermeras me han dejado. ¿Tu ojo se pondrá bien? No lo saben aún. Lo siento. ¿De verdad? ¿Eh? Responde. Fantástico. No he venido a pelearme contigo. Si lo que quieres es pelear, me voy a casa. ¿Sí? Bueno, pues largo. He venido a hablar contigo. Yo no quiero escucharte. ¡Largo! Adiós. Lo siento mucho. Por favor, vete. No lo entiendes. Vete. Lo entiendo muy bien. Ten cuidado. ¿Sabes quién vino a verme? ¿Quién? Danny Sanders. Ah, ¿y qué tal? Le mandé a paseo. ¿Por qué? ¿Tanto le odias? No me gusta en absoluto. Estoy contento. Yo también estoy contento. Esta era mi habitación, tal cual como la había dejado. Y sin embargo, todo parecía tan diferente. Y sin embargo, todo parecía tan diferente. Me sentí enfermo. Me sentí enfermo. Y tuve miedo. Rubén, recuerda. No fuerces la vista. Tranquilo. No la forzaré. ¿Te enfadarás conmigo otra vez? ¿Puedo pasar? Sí. Fuiste muy brusco en el hospital. ¿Ah, sí? Quisiera que habláramos. Quiero explicarte. ¿Quieres escucharme? Te escucho. Es como si... Siempre que actúo de una forma que no entiendo, me volviera loco hasta que lo logro. Y ahora lo que no entiendo es... Durante el partido yo quería darte en la cabeza con el bate. No sé por qué quería matarte, pero quería hacerlo. ¿Sientes lo mismo hacia todo el mundo? No, Malder. Solo hacia ti. Gracias por el cumplido. ¿Aún quieres matarme? No. Eres muy extraño. ¿De verdad? Sí, lo eres. Parece como si procedieras de otro siglo. Juegas al bísbol como Bear Ruz, hablas como si vinieras de otra galaxia. Gracias por el cumplido. Puedes entrar si quieres. ¿Cómo aprendiste a batear? Practicando. Yo creía que solo estudiabais el Talmud. Tengo un acuerdo con mi padre. Estudio mi cupo del Talmud todos los días. El resto del tiempo es mío. ¿Tu cupo del Talmud? Cuatro páginas. ¿Cuatro páginas? Yo estudio una página y ya estoy cansado. Y aún así mi padre tiene que ayudarme. Yo me acuerdo de todo. ¿Seguro? A ver. Las bajas en el ejército norteamericano ascienden a 3.283 y 12.600 heridos hasta la noche pasada en los primeros 11 días de la invasión de Francia. Las tropas de la cabeza de playa están ahora totalmente seguras, ya que los alemanes han dejado esta noche sus posiciones. Es asombroso. Me acuerdo de todo, Ivanhoe. Eso es un farol. Quiero causar buena impresión. No lo haces mal. Espero que tu ojo se ponga bien. Me las arreglaré. De todas formas, me pareceré a Rolf Flynn. ¿Quién es ese? Rolf Flynn. Robin Hood. El Capitán Bluth. Rolf Flynn. ¿No sabes quién es Rolf Flynn? La estrella de cine. ¡Ah! Nunca he visto una película. Jamás voy al cine. ¿Quién te enseñó a tocar el piano? Mi madre. Murió. ¿Es música Hasidic? No, es Ziggielman. Toca con Benny Goodman. ¿Quién? ¿Pero no sabes quién es Benny Goodman? No lo creo. No ha salido demasiado, ¿verdad? He de irme. Muy bien. Es mi padre. Está escribiendo un artículo sobre el Talmud. Lo sé. ¿De veras? Mi padre conoce bien lo que escribe tu padre. Y no le gusta demasiado. Pues que escribas sus artículos. Nunca lo haría. Mi padre cree que las palabras tergiversan lo que una persona siente en su interior. ¿Tu padre no habla con palabras? De hecho, habla muy poco. Por lo menos conmigo. Hablamos cuando estudiamos el Talmud. Pero si no... Mi padre desearía que todo el mundo hablara... en silencio. Ah. Quería decirte otra cosa, Rubén. Rubén. Bien. Me gustaría... ayudarte a hacer tus deberes, si me dejas. Puede. Morir, dormir. Dormir, tal vez soñar. Es un obstáculo creer en el sueño, en el silencio del sepulcro. Cuando hayamos abandonado este despojo muerto, es razón hartopoderosa para... 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 ¿Para qué? Para darnos una pausa. Para darnos una pausa. Para darnos una pausa, ya lo sé. ¿Lo has entendido? Nunca nos preguntaban esto en los exámenes finales. ¿Con qué sueñas, Rubén? Sueño con muchas cosas. ¿Recuerdas alguno de tus sueños? Sí. A veces. Tuve... Tuve un sueño muy divertido la otra noche. Soñé... Que había un rey... Que bailaba alrededor de mi cama vestido de payaso. ¿Sabes cómo se dice rey en hebreo? Claro, melej. ¿Y payaso, tonto? Lemej. Rey se dice melej, que se escribe con M y luego una L. Mientras que tonto es... Lemej, que se escribe con L y luego una M. ¿Y qué? En hebreo... El término inteligencia es... Moag. Empieza por M. ¿Y cómo es corazón la sede de las pasiones? Lev. Lev, exacto. Empieza por L. ¿Lo ves, Rubén? Si pones la M antes de la L, la cabeza antes que el corazón, eres rey. Sí, pero si pones la L antes de la M, el corazón antes que la cabeza, eres un tonto. ¿Me estás llamando tonto? No, 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 no. Pero te fijas en la importancia que tienen los símbolos en nuestros sueños. Rubén, muy dentro de nosotros, hay algo. Se llama inconsciente. Nos obliga a hacer cosas y a sentirlas sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Está lleno de cosas que no nos atrevemos a decirnos. Y únicamente interpretando los símbolos de nuestros sueños, podemos averiguar lo que realmente pasa en nuestro interior. Dani, ¿y dónde aprendiste todo eso? He leído algunos libros. ¿En la clase de hebreo? No. En la biblioteca. Me canso de estudiar solo el Talmud. Es muy frío, así que voy a la biblioteca a leer otras cosas. Por mí está bien. Para ti puede ser. Pero mi padre tiene muy claro las cosas que podemos leer. ¿Se lo has dicho? No. No se lo he dicho a nadie. Hasta ahora. Me encontré con este hombre en la biblioteca. Me ha aconsejado los libros que debo leer. Fitzgerald, Steinberg, Hemingway. Ahora, ahora me estoy dedicando a la psicología. Adler, Jung, Freud. Es increíble, Rubén. Es excitante. Voy a la biblioteca siempre que puedo. Sin que nadie me pueda descubrir. Te guardaré el secreto. ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? Iré al Heard College. ¿Y tú? Yo iré a la escuela rabínica. El Heard tiene un departamento rabínico. Es muy bueno. Sí, me lo han dicho. Pero mi padre no me permitirá ir allí. Así que serás rabino en el lugar de tu padre. Eso esperan de mí. En mi familia han sido rabinos durante seis generaciones. Es como una dinastía. Y yo soy el siguiente. No pareces muy contento. Lo estoy. ¿Qué tiene de historia, Rubén? ¿Ese? Tiene un 98 con un solo ojo. Sí, pero tuvo ayuda. ¿De quién? Tiene su propio hase para darle clases. Goldberg, ¿quieres dejar eso? Eres demasiado susceptible. Ahora sale con un grupo de beatos. Se está volviendo demasiado bueno para estar con nosotros. ¿Veis? Ahí está uno de sus amigotes. ¿Hasidin? ¡Hasidin! Lo veo y no lo creo. Ahí va. ¡Hasidin! 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 ¿Qué haces aquí? Te estaba buscando. Mi padre quiere conocerte. ¿Por qué? Le dije que éramos amigos. ¿No te importa que le dijera que éramos amigos? No, no me importa. Bueno, seguro que lo aprueba. ¿Qué tiene que aprobar? Mis amigos. En especial si están fuera del rebaño. ¿Vendrás? Sí. Supongo. ¿A dónde? A ver a mi padre. Sí, ¿cuándo? Mañana, para el sábado. No te preocupes, Rubén. Mi padre es un gran hombre. Mañana lo verás. Fue un gran hombre, ¿sabes? Vivió en Polonia hace más de cien años. Dani me habló sobre el fundador del movimiento asídico, que vivió entre los pobres en Polonia durante el siglo XVIII. Le llamaban Bal Shem Tov, el maestro de la palabra divina. Había estudiado la Kábala, los libros secretos del misticismo judío. Predicó la idea popular de que Dios está en todas partes y que debía ser adorado con alegría, cantos y bailes. Que el ser un buen judío no dependía de lo que uno sabía, sino de lo que sentía. Bienvenidos. Ahí viene mi padre. Papá. Este es mi amigo, Rubén Malter. Rubén Malter, ¿se va curando tu ojo? Me alegro. Con la ayuda de Dios se curará enseguida. He oído que eres un buen estudiante. ¿Te sabes el Torah? Sí, señor. ¿Te sabes el Talmud? Pues lo veremos, lo veremos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No estamos nosotros también ahogándonos en un mar de ignorancia, crueldad y muerte? ¿Quién es nuestro capitán? ¡Dios! ¿Y cuál es el cabo que Él nos echa? ¡Es el Torá! Ahora bien, no es fácil estudiar el Torá. Es una tarea que nos ocupa todo el día. Es una tarea que nos ocupa toda la noche. Y existe un gran peligro. Lo decía el Rabino Mier, el que camina por la senda y estudia e interrumpe ese estudio. Y ve, ve un campo. Y en ese campo ve un árbol. A ese no le interesan las escrituras. Le considera como si hubiera perdido su vida. Solo, solo gracias al Torá. Mediante el Torá se puede llevar una vida íntegra. Solamente entonces Dios, el dueño del Universo, escuchará nuestros rezos. Amén. ¡Amén! Rubén, ¿qué te ha parecido mi... mi pequeña charla? Quiero decir, si te... si te... si te ha gustado, ¿qué opinas? Me ha gustado, sí. ¿Te ha gustado? Bueno, bien, pero era... ¿era buena? ¿era... correcta? Claro. ¿Daniel? No fue el Rabino Mier el que dijo que el apartarse del Torá y el mirar a un campo a un árbol sería como perder la vida. Fue escrito por el Rabino Yaakov, no el Rabino Mier. Exacto, fue el Rabino Yaakov. Y... Rubén, también... También es verdad que... ¿un hombre debe pasar toda su vida estudiando solo el Torá? El Torá se alterna con el trabajo y las buenas obras. ¿Quién dijo eso? Sí, Simón el Justo, me parece. ¿Sólo te lo parece? Lo... lo sé. ¿Seguro? Seguro. Lo sabe. Está muy bien, que lo sepas. Lo sabe, sí. Por lo menos podrías haberme avisado. No lo sabía. ¿Qué son esas prisas? Mamá, este es Rubén Malter. Rubén Malter. Hola. Hola. Y esta es mi hermana Sheinda. Hola. Vamos, Rubén. Normalmente solo me pregunta a mí. ¿Siempre hacéis ese número? Claro. Y no me importa, estoy acostumbrado. Es como una tradición. Menuda tradición. El padre de mi padre se lo hacía a él. No está tan mal. Lo malo es... Esperar hasta que cometa el error. Después ya todo va bien. De hecho, es una especie de juego. Me divierte. Un juego. No tienes miedo delante de todos. Ah, a ellos les gusta. ¿No viste sus caras? Están orgullosos. Orgullosos de mi padre. Rubén. Allá en Rusia. Mi padre salvó a toda su comunidad. Unos bandidos cosacos atacó la aldea en que vivía. Y mató a todo el mundo. A él le dieron por muerto con una herida de bala en el pecho. Bien, una vez recuperado, comunicó a su pueblo que habían acabado con Rusia y se vinieron a Norteamérica. ¿Y todos le siguieron? Claro. Le hubieran seguido a cualquier parte. No lo entiendo. No conozco a ningún rabino que tenga tanto poder. No, no, Rubén. Mi padre no es solo un rabino. Es un tzadik. Un hombre justo. Un puente entre sus seguidores y Dios. ¿Tú también serás un puente? Ayer le pregunté si me dejaría ingresar en el Hitch College en lugar de la escuela rabínica. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Pues nada, ya te lo dije. Mi padre no habla conmigo. No me gustaría que mi padre no me hablara. Me alegro de que mi hijo Daniel haya elegido a un amigo como tú, pero también sé que tu padre es un conocido y acreditado estudioso que escribe críticas científicas a las sagradas escrituras. Así que, no sé, quizá debiera preocuparme de que el hijo del tal hombre fuera amigo de mi Daniel. Pero, en fin, Daniel necesita un amigo. Y yo, yo no puedo, no, tengo muchas responsabilidades. Yo estoy demasiado ocupado para hablar con él. Bien, déjame decirte una cosa. Escucha. No es fácil ser un buen amigo. ¿Me oyes? Sí, señor. Muy bien. Bueno, que pases una buena semana y vuelve a rezar con nosotros. Good back. Good back. Rep Sanders dice que no le gustan mucho tus artículos. No me sorprende. Tenemos una enseñanza totalmente diferente. Él piensa que el Torah fue escrito por Dios. Yo creo que fue escrito por el hombre, inspirado por Dios. Sin embargo, mucho de lo que escribo no me gusta ni a mí mismo. Papá, ¿qué estás diciendo? Tus escritos son brillantes. Gracias. Pero hay brillantez y brillantez. Soy un simple maestro que hace su trabajo escribiendo lo mejor que puedo. Conozco mis limitaciones y las acepto. Pero yo no soy un gran líder como Rep Saunders. Ah. Así que ahora te gusta. No le conozco lo bastante para que me guste o no. No me preocupa demasiado su jasidismo, pero... Él ha hecho mucho. No estaría sencilla ser un conductor del pueblo. Se necesita un don especial y Rep Saunders lo tiene. Lástima que mantenga su jasidim en un mundo separado y se resista a aceptar las ideas y cambios modernos. Y es más lástima aún que un muchacho como Danny sea apartado del mundo. Danny no piensa lo mismo. Quiere ir al Hears College. ¿Danny? ¿Y qué opina su padre? Me han dicho que su padre no le habla. ¿Qué quieres decir? Dice que su padre cree en el silencio. O sea que Danny ha sido educado en el silencio. Papá, ¿qué significa? Una vez oí algo en Europa sobre el particular, pero nunca lo creí. Debe ser un chico muy, muy solitario. Sin embargo, me alegro de que te hayas hecho amigo suyo. Yo también. ¿Estás estudiando alemán? ¿Qué pasa con el alemán? Freud escribió en alemán. Quiero leerle en su idioma original. ¿Por qué me miras de ese modo? El hecho de que Hitler hable alemán no significa que ese idioma sea corrupto. ¿Sabes cómo se dice misterioso en alemán? No sé si nada de alemán. Escahéisbol, que significa lleno de secretos. Eso es lo que es el inconsciente. Escahéisbol. Escahéisbol. Ha dicho Escahéisbol. ¿No te suena eso a espías? ¿Eh, tú? ¿No te suena a espías lo que ha dicho? Me ha sonado muy mal. Eh, ¿qué tal los rizos, cariño? Dejadnos pasar. Eh, es nuestro barrio. No lo entiendes. Queremos un barrio bonito y limpio. Venga, vámonos. Así vamos. Lo siento, muchachos. No, no, Rubén. No. Cerdo asqueroso. Déjalos. Creí que no te gustaba pelear. Y no me gusta. No ha sido nada, señora Sanders. Ve a por un ungüento para tu hermano. Siéntate, te traeré unas toallas mojadas. Así que esto es lo que puedo esperar del hecho de que estéis juntos. Rubén Sanders, lo siento. No fue culpa nuestra. ¿Lo sientes? Ponte esto un rato. ¿Puedes ver? Sí, puedo ver. Boru Hashem. ¿Papá? Shh. Dani, quiero que conozcas a mi padre. Papá, ven un momento, por favor. Papá. Este es mi amigo, Dani Sanders. Dani, quiero presentarte a mi padre. ¿Tu padre? Sí. Sí. No tenía ni idea. Es natural. Nunca te dije mi nombre. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? Le estoy muy agradecido, señor Malter. ¿Así que eras tú quien le sugería libros a Dani? Bueno, el chico entró en la biblioteca y se sentó allí donde yo lo hago. Es Hasidic, así que se sentó en ese ángulo para que nadie le reconociera. Al poco rato se volvió hacia mí, me pidió disculpas por haber interrumpido mi trabajo y me pidió que le recomendara algún libro. Le sugerí uno. Dos horas después volvió y no solo lo había leído, lo había memorizado. Me quedé atórnito, claro. Y le sugerí otro y otro y otro y otro y así hasta hoy. ¿Por qué no me lo dijiste? Cada cosa tiene su momento. Este es otro libro para ti. No es muy fácil, pero puede que te guste. También es de Freud. Creo que es un buen momento. El título en alemán es Totemantabú. ¿Quieres ayuda? Gracias. Hola, señor Kaplan. Entre. Hola. Dani no está aquí. ¿Cuándo volverá? No lo sé. ¿Estáis estudiando juntos? Sí. Nos estamos preparando para el colegio. ¿Vas a ir a la escuela rabínica? No. Bueno, ¿prefieres entrar o esperarte fuera? Me gustaría entrar. Bien. ¿Rubén? Hola, señor Sanders. Quiero que subas aquí. Me gustaría hablar contigo en mi despacho. Sí, señor. Deja tus libros sobre la mesa. Quítate los libros de la silla. Ahora puedes sentarte. Hay muchos libros en esta habitación. Sí, señor. ¿Crees que hay libros suficientes en esta habitación para llenar toda una vida? María, esta es la razón por la que quería hablarte. He sabido que mi Daniel pasa varias horas al día en la biblioteca. Ahora comprenderás que acabaría por enterarme. El barrio es pequeño y me iba a enterar de todas formas. Me han dicho también que acostumbra pasar parte de ese tiempo contigo, ¿es verdad? Sí, señor. Y me han dicho también que algunas de esas horas las pasa con tu padre. ¿Eso también es cierto? Sí, señor. Pero lo que no sé es lo que lee. Daniel es mi amigo. ¿Es tu amigo? También es mi hijo y el bien más preciado que tengo en este mundo. Él ocupará mi lugar cuando yo muera. ¿Me sucederá? Yo no puedo decir a Daniel qué debe leer. Y esto puede que no lo entiendas, pero... No puedo pedírselo a él. Te lo pido a ti. Rubén, mírame. Es muy sencillo. Necesito tu ayuda. No quiero perder a mí, Daniel. No quiero perderlo. Rubén está aquí. Bien, ¿dónde está? Arriba, hablando con papá. ¿Llevan mucho rato? Unos 15 o 20 minutos. ¿Llevan mucho rato? Tengo un samobar de té. Recién hecho. Sentaos. Sentaos. ¿Qué pasa? ¿Por qué ponéis esas caras? ¿No vais a decírmelo? Tengo algo bueno para ti. Lo guardaba para una ocasión especial, pero parecéis tan tristes. Ahora te lo traigo, ¿eh? Toma. ¿Qué es? Ábrelo, ábrelo. Es un maletín bonito, ¿eh? Es para tus libros. Gracias, mamá. Es para tus libros. Cuando vayas al colegio. Al Heard College. Es de mi parte. Y de tu padre. No puede decirse que a Reb Sanders le gustara mucho la idea de que Danny fuera el Heard. Pero al menos le satisfizo la idea de que Danny pudiera seguir allí sus estudios de rabino. La guerra era todavía el principal hecho en la mente de todo el mundo. Los alemanes habían lanzado una gran ofensiva en la región de las Ardenas. Y mientras se llevaba a cabo la batalla del Bulge, Danny y yo estudiábamos el Talmud por las mañanas y las asignaturas normales del colegio por la tarde. Me gustaba el colegio. Era estimulante y emocionante. Quiero dejar clara una cosa sobre Freud. Los freudianos dogmáticos no son científicos. Son más bien magos medievales. Lo que vamos a estudiar aquí es lo que la psicología debe ser. Una ciencia. Mira esto. Mi primer sobresaliente. Es increíble. Esto hay que celebrarlo, ¿no crees? Me siento con ganas de abandonar. Fue un error venir aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La clase de psicología. Freud fue un científico, no un soñador. Ya me veo los cuatro años próximos corriendo detrás de ratas en laberintos. ¿Qué tienen que ver las ratas de laboratorio con la mente humana? ¿Deseos ocultos? ¿Impulsos malvados? ¿El inconsciente? ¿Sabes lo que necesitas? Creo que necesitas un poco de sana diversión. Creo que debes ampliar un poco tu horizonte. Vamos, te voy a llevar a un sitio. ¿Qué dices? No. ¿Vale? No, no puedo. Vamos, andando. ¿A qué esperas? Tengo que terminar mi comida. Esto es más importante. Vamos, levántate. No. ¿Te quieres levantar, por favor? ¿Por qué no? Tengo que estudiar. ¿Qué tienes que estudiar? Ya has estudiado todo lo que necesitas. Entonces, levántate. ¿Quieres levantarte de una vez? No me hagas cosquillas. No te haré cosquillas. Vamos, muy bien. Andando. No te haré cosquillas. ¿En qué piensas? Decepcionante. ¿Has observado alguna vez que no tenemos imágenes ni cuadros en las paredes de nuestra casa? Es porque las imágenes te apartan de lo real. De lo auténtico. ¿No has dejado de mirar? Es. Porque es. Hermosa. ¿Quieres una cerveza? Oh, qué chico tan guapo. Vamos, di algo a esta señora. Vamos. ¡Ey! ¿Estás bien, Dani? Dani. ¿Qué te pasa? Un Hasid no puede tocar a una mujer que no sea su esposa. Este tipo de cosas le apartan del Torah y de Dios. Dani, Dani. Hola. ¿Qué tal el beso? ¿Te ha gustado? ¿Qué tal el beso? ¿Qué tal el beso? No. ¿Qué tal el beso? Me encuentras. эксп İns ents 40 Australian. ¿Qué tal el beso? Desculpe. ¿Qué tal el beso? Les mentes perdatas. Me encuentro. ¿Qué tal el beso? ¡Gracias! ¿Qué tal te sientan? Me aprietan, me aprietan en la nariz Eso no es problema, eso lo puedo arreglar en un momento Espera aquí Te gustarán estas Igual que a Levi le gustan las suyas y a tu padre las suyas ¿Sabes, Rubén? ¿Sí? Creo que Levi sería un buen rabino ¿Levi? ¿Tu hermana? Claro ¿No es un poco joven? Ten, prueba estas Mejor, ¿verdad? ¡Eh! Ahora, ahora sí pareces un rabino Te daré una buena funda Eh, Rabino Oiga, Rabino, por favor ¿Sí? Quisiera hacerle una verdadera prueba visual ¿Qué prueba? ¿Te gustaría ver la primera película? Shh Calla, que no te oiga ¿Cómo se las arreglarán para besar y cantar a la vez No tengo ni idea No tengo ni idea podría decir Así Tengo una buena opera No tengo ni idea ¿Te ha gustado? Las tropas norteamericanas recorren triunfalmente territorios enemigos. Descubren las más horribles atrocidades de la historia de esta devastadora guerra. Los campos de concentración nazis. El general Schoenhofer está visiblemente consternado al inspeccionar las pruebas irrefutables de la crueldad nazi. Los pocos supervivientes testifican la matanza premeditada de miles de prisioneros. Confiados judíos europeos fueron deportados en vagones de ganado a campos tales como Buchenwald. Detrás de estas cercas electrificadas florecieron las fábricas de la muerte. He aquí una prueba documental irrefutable de esos terribles crímenes en masa. Hombres, mujeres y niños de todas las edades eran marcados con números de serie. Trabajaban como esclavos, morían de inanición. Eran torturados y asesinados sistemáticamente a millares. Los nazis engañaban a sus víctimas diciéndoles que iban a ducharse para que se desinfectaran. Pero las duchas eran de hecho cámaras de gas. Todo ello formaba parte del plan nazi para el genocidio del pueblo judío. Una vez dentro, eran exterminados y luego quemados en hornos construidos con ese único fin. Campos como Buchenwald, Dachau, Vargen-Belsen, Auschwitz quedarán grabados en la historia como símbolo de la crueldad del hombre para con el hombre. Todo lo que queda son montones de cabellos, ropas y gafas de las víctimas judías. En estos momentos se teme que el número de muertos pueda ascender a varios millones. Aunque me asesine, confiaré en él, alabado sea. ¿Cómo se regocija el mundo matando a nuestros líderes? Nuestros maestros, nuestras familias, ¿qué queda? Todo ha quedado reducido a huesos, a cenizas. Los supervivientes, nosotros hemos de mantener vivo a nuestro pueblo y no esperar que lo haga Dios. ¿Cuánto estarás fuera? No lo sé, quizás dos semanas. Exacto, dos semanas, quizás tres. Esta es mi dirección en Chicago. Y este es el número y la dirección de las personas que preparan la patria judía en Canadá. Ellos saben dónde localizarme. Papá, ¿te llevas los trastos de afeitar? ¿Afeitar? ¿Afeitar? ¡No! Tendría que llevarte conmigo como secretario. Gracias. ¿Te encontrarás bien allí? Desde luego. La señora Sanders es muy buena cocinera, mejor que tú. No puede ser mejor que yo. Ella dice que es mejor que tú y la creo. Soy el mejor cocinero de esta casa. Eso explica por qué siempre tengo hambre. Gracias. Gracias. Bien. Hasta pronto. Sal de ahí. ¿Por qué de salir yo estaba aquí primero? La silla estaba primero. Vamos. Ya estoy aquí. Hola, Rubén. Hola, hola, síndale. ¿Qué? He dicho hola. ¿Qué? He dicho hola. Hola. Me alegro mucho de que estés aquí. Oh, Rubén, no te preocupes. Vamos a cuidarte muy bien. De hecho, te vamos a engordar un poco. Sheldon, basta. Dale la vuelta. Mamá dice que limpia, luego que no limpia. Y si hay algo que necesite, nos lo dices. De acuerdo, lo haré. Me alegro mucho que estés aquí. Te subo las maletas. ¿Te subo las maletas? Te subo las maletas. Por favor, déjame a mí. Las tengo yo. Vete a buscar algunas perchas más. ¿De acuerdo? Señora Sanders, gracias. Muchas gracias por todo. Que te diviertas. Gracias. Sube. No, tú primero. No, pasa. Si insistes. Gracias. No, 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 no. Papá, Herschel dice que puedes hacer milagros, ¿es cierto? Solo Dios puede hacer milagros. Dice que puedes predecir el futuro. Está bien, voy a hacer una predicción. Esta es mi predicción. Esta es mi predicción. ¿Qué estás leyendo? Un libro. Me lo hubiera imaginado si hubiese tenido tiempo. Suponía que estabas con tu madre en la cocina. ¿Eso es lo que debe hacer una chica? Guisar y limpiar. Chica, compadezco a tu marido. Chico, compadezco a tu mujer. ¡Estarte quieto! ¡Sendel! Ven a la cocina a ayudarme con las verduras. Estoy leyendo. El libro puede esperar. La comida no. Vamos. Qué casa tan extraña y maravillosa. Nunca me di cuenta de lo llena que podría estar la vida de un rabino. Niños que bendecir, chicos que aconsejar, litigios que dirimir... Y una procesión interminable de personas que vienen a pedir consejo a Repsander sobre todas y cada una de las cosas. Sobre cualquier cosa. ¿Qué es esto? Guárdalo. Te traerá buena suerte. Te casarás muy pronto. Pero los acontecimientos realmente importantes eran los matrimonios. Y puesto que había sido aceptado como un miembro más de la familia, asistí a todas las celebraciones. ¡Gracias! 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 ¡Rubén, a bailar! ¡Gracias! ¡No quiero! ¡Ven a bailar! ¡Déjame tranquilo! ¡Ahora! ¡Que36, الله! ¡INGO EN Vении... ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo estás pasando bien? Daniel, lo estoy pasando en grande. Bien. El novio no es mucho mayor que nosotros. Es el único que parece no pasárselo tan bien. ¿Sabes cuánto llevan prometidos? No. Seis años. ¿Seis años? ¿Decidieron casarse hace seis años? No. Su matrimonio fue concertado. Es una costumbre jasínica. No parece muy romántico. Quizá no. Pero funciona. Mi hermana Sheindel. ¿Sheindel? Sí. Su matrimonio fue concertado cuando todavía era una niña. Se casará con el hijo de otro rabino. ¿Le conoce? Le ha visto una o dos veces. ¿Le gusta? No lo sé. No se lo he preguntado. Rubén. Creí que debías saberlo. No quiero hacerte daño. Sí. Gracias. ¿Vamos a bailar? Vamos. Ven a bailar. Ahora voy. No. 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 Le vi. No deberías jugar con la comida. Mira Rubén. Mira cómo come. Eso deberías hacer tú. Déjale solo, créeme. Comerá cuando tenga hambre. No te preocupes. Y cuando venga el Mesías, ya no habrá más hambre en el mundo. No habrá más guerras. No habrá más luchas. Cuando venga el Mesías, guiará a nuestro pueblo hasta la tierra de Israel. Yo pensaba que el Mesías vendría tras una gran catástrofe. ¿No ha sido la guerra? Puede venir en cualquier momento. De hecho, existe una divertida anécdota respecto a esto del santo Reepinoc. Este hombre tenía un problema tan grande con el Mesías que no os lo podéis imaginar. Si oía el chirriar de un grillo cerca de su casa, saltaba enseguida creyendo que era el Mesías. Y llegaba un desconocido a su casa, saltaba como un conejo aterrado. ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡El Mesías! ¡Majara! ¡No el Mesías! Bueno, conozco gente que dice que no debemos esperar al Mesías. Que Palestina debe convertirse en nuestra patria ahora. Algunas personas piensan que debemos construir esta patria para nosotros. ¿Y quién es esa gente que piensa construir su propia patria? ¿Qué pretende? Bueno, pues... Está escrito que el Mesías y sólo el Mesías guiará a los judíos a la tierra prometida. Sólo el Mesías puede acompañarlos. Y Dios ayudará a construir la nueva tierra. Eso será con Dios, no con Ben Gurion y sus matones. ¡No! ¡Nunca! ¿Cómo iba yo a saber que el sionismo es una idea contaminada? Los hombres que quieren crear el Estado de Israel no son judíos ortodoxos. ¿Y cuál es la diferencia? Rubén. No hables más de un Estado judío en esta casa, ¿vale? Para mi padre. La idea de un Estado judío no religioso es una violación de todo cuanto cree. Me alegro no haber mencionado que es mi padre quien opinase. Podría haberme echado a patadas. Sin ninguna duda. ¿En qué piensas? En mi padre. Le añoro. Te alegrará marcharte, ¿verdad? No puede decirse que sea muy bien acogido en este momento. ¿Crees que mi padre es un tirano? No. Le tengo lástima. Está atrapado. ¿Sabes lo que significa estar atrapado? Me alegré cuando mi padre volvió a casa. Me sentí aliviado de volver de nuevo a la realidad. Se encontraba tan inmerso en la idea de un Estado judío que se dedicó a trabajar todavía más. Escribía discursos y artículos en los periódicos presentando la causa de una patria judía. Trabajas demasiado. Estoy bien, no te preocupes. Me preocupo. Te estás esforzando demasiado. Necesitas descanso. ¿Descanso? Mientras muchachos judíos arriesgan sus vidas luchando en las calles por una idea, por algo en que creen, yo debo descansar. No, no puedo. No puedo. Solo una vida consentida trae el descanso. Quiero merecer ese descanso, ¿entiendes? Sí. Sin embargo, la vida se acaba. No quiero asustarte. Mira, gracias a ti y al doctor viviré cien años más. ¿Me asustas? Rubén. Rubén. Lo siento. Pero debes entender que es el único aliciente que hay en mi vida. Por ahora. Excepto tú. Por favor, no más preocupaciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Te apetece? ¿Qué es? ¿Té? Sí. Lucha contra los falsos judíos. No puede haber estado de Israel sin el Mesías. No al estado de Israel sin el Mesías. Lucha contra los judíos goyim que quieren hacer un falso estado de Israel. No al estado de Israel. No al estado de Israel. Aquí y ahora, todos, tenemos la responsabilidad de proteger las vidas de los hombres, mujeres y niños de Palestina amenazados por la constante agresión árabe. Millones de los nuestros han sido aniquilados. Muchos de nuestros parientes, padres, amigos. solo un estado judío puede dar respuesta a estos actos salvajes. Solo un estado judío puede garantizar que esto no vuelva a suceder. No necesitamos compasión. Necesitamos dinero. Necesitamos provisiones. Necesitamos acción. ¡Ya! Debemos dedicar nuestro trabajo y nuestros actos para que el sueño de un estado sea realidad. Demostremos a todo el mundo qué significa si decimos, si decimos ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Rubén, mira, aquí hay un sitio para ti. Mira, lo han publicado todo. ¿Y en el Times también? ¿Lo has visto? ¿De veras? ¿Has oído hablar de ese grupo que está formado para la luchar contra el Haggar? Ajá. He decidido unirme a ellos. ¡Menudo soldado Colbert! ¡Deberías unirte al otro bando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué, Rubén! ¿Cómo te sientes con un padre tan famoso? Ahora serás famoso, ¿eh? De rebote, nada más. ¿Y sus falsos judíos? No digas a veces. ¿Por qué no lees y te informas un poco? ¡A la mierda tu información! Eres peor que los nazis. ¿Qué? Peor que Hitler. Él destruyó el cuerpo judío, pero tú destruirás el alma judía. ¡A mí nadie me llama nazi! Bueno, cálmate, ¿vale? Si te pillan luchando, te van a echar del colegio. ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Dani? Yo me ocuparé. ¡Marchaos! Quiero hablar contigo. Aquí no. Sígueme. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi padre leyó el discurso de tu padre en el periódico. Bueno, mi padre dio un discurso convincente. El meeting fue un gran éxito. Pues no fue un éxito en mi casa. Mi padre explotó esta mañana. Ha sido excomulgado oficialmente. ¿Qué? No puedo verte más, ni hablar contigo, ni escucharte, ni ser visto junto a ti. ¿Qué estás diciendo? Hablar contigo sería contradecir sus órdenes. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer lo que él dice. Espera. No nos veremos más. No renegaré de mi padre. No puedo desafiarle. No puedo. Escucha. Somos amigos. Rep Saunders podría aceptar la relación entre Danny y nosotros delante de su pueblo, excepto tratándose de sionismo. Hay algunos Hasidim, como los Lubavitch, que apoyan la idea de un Estado, pero desde luego no Rep Saunders. Rep Saunders es un fanático. Es un medieval. Todavía conciertan matrimonios, arreglan amistades, son totalmente fanáticos. Por favor, no generalices. Tampoco a mí me gusta esa actitud. Pero sin ninguna duda, es precisamente el fanatismo de hombres como Rep Saunders lo que nos ha mantenido vivos durante dos mil años de exilio. Y si los judíos de Palestina tuvieran un ápice del mismo fanatismo, pronto tendríamos un Estado judío. Eso no me hace sentir mejor. A mí tampoco. Lo siento. Quisiera que vosotros dos fuerais amigos y ahora soy la causa de vuestra separación. Lo siento. Durante el resto del curso, Dan y yo comimos en el mismo comedor. Asistimos a las mismas clases, incluso montamos en los mismos trollebuses y sin embargo, jamás nos dirigimos la palabra. El silencio entre nosotros era horrible. Me sentía completamente bloqueado. No podía concentrarme en mis estudios. Intenté hablar de todo esto con mi padre, pero estaba ocupado. Mientras la cuestión del Estado judío se debatía en la ONU. Los periódicos estaban llenos de relatos de ataques de los árabes a asentamientos judíos. ¿Será esta noche, vendrás? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Bien. Al igual que mi padre, yo también quería ayudar. Necesitaba ayudar. Sentía que también yo tenía algo que hacer. Equipo Agrícola Jaifa. Bien. Otra. Arriba. Vamos. Recoged esos rifles, pavo. Rápido. Apagad las luces. ¡Deprisa! 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 ¿Dónde has estado? He salido. Estaba preocupado. Estaba preocupado. Lo siento. ¿Lo sientes? Son las siete de la mañana. Te he esperado toda la noche. No tengo tiempo para esto. Creía que podía confiar en ti. Confía en mí. No puedo esperarte toda la noche. No tengo tiempo para eso. Me falta energía. Ya sabes lo que está en juego. Esperaba algo más de ti. Tú jugando. ¿Crees que he estado jugando? ¿Pues qué? Estuve haciendo tu trabajo. ¡Nuestro trabajo en lo que tú crees! He ayudado a un amigo a enviar armas a Palestina. ¿Quieres desayunar? Voy... Voy a hacer el desayuno. Tengo a Woody Herman. ¿Alguien quiere Woody Herman? No. ¿Tú qué crees? Vámonos al colegio. Vámonos a Colbert. Al movimiento clandestino. ¿Qué opinas? Sam, creo que quiero ser rabino. ¿Qué? Llevo tiempo pensándolo muy en serio. Yo no como Rep Sanders, un rabino para el mundo de hoy. Rabino, qué tontería. No un cura, rabino. Los rabinos pueden casarse, ¿sabéis? Rabino, ¿puede tenderme un momento en privado? ¿Qué pasa? Rabino Malter. ¿Me quieres librar de mis malos pensamientos? ¡Papá! ¡Papá! Tu padre se pondrá bien. ¿Seguro? Ha sido el corazón. Pero no te preocupes, pronto estará bien del todo. ¿Tú estás bien? Sí. ¿Puedo verle? Sí. Vete adelante, yo iré enseguida. Gracias. 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 Ven, siéntate. ¿Qué tenemos aquí? Tengo el correo. ¿El correo? Bien. ¿Para quién es esta carta? Esta es para ti. Para mí. Para ti. Para mí. Para ti. Para mí. Esta es para Dani. Esta es para Dani. ¿Dónde está la Universidad de Columbia? A la otra orilla del río. ¿Qué hay allí? Psicología. ¿Algo más? Os he convocado aquí con motivo de una ocasión triste para mí. Es mi deber comunicaros que uno de nuestros antiguos alumnos, Cindy Goldberg, murió en un kibuz cerca de Arcilla. No, no. Murió de un tiro cuando trabajaba en los campos. Como ya sabéis, abandonó el colegio para ayudar a participar en la fundación de una patria judía. Deseamos ofrecer nuestro pésame a su familia y amigos. Le echaremos mucho de menos. Que el espíritu que el Señor le concedió, regrese junto a él. Eso es todo, caballeros. Se espera con mucha ansiedad esta reunión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas. Dentro de unos instantes comenzará la votación sobre la propuesta de división de Palestina. Si esta resolución fuera aprobada por las naciones miembro, significaría el primer paso importante para la creación del Estado de Israel. Vamos ahora al hemiciclo de las Naciones Unidas, donde ya ha comenzado la votación sobre el acuerdo de la división. Se necesitan los dos tercios de la Asamblea para aprobar la resolución. De momento faltan tres votos. Es el turno de México. México vota a favor del plan de división y el establecimiento del Estado de Israel. ¿Suecia? Suecia se abstiene. ¿Siria? Siria vota en contra. ¿La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas vota a favor de la participación. ¿El Reino Unido? El gobierno de su majestad desea abstenerse. ¿Estados Unidos de América? Los Estados Unidos de América votan a favor de la división. ¡Bien! 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 Tenemos un Estado. Tenemos un Estado. Tenemos un Estado. Tenemos un Estado. Ya podemos volver a casa de nuevo. Tengo dificultades para hacer un gráfico de psicología experimental Me pregunto Si podrías echarme una mano ¿Puedes? Necesito ayuda ¿Me estás hablando a mí? ¿Se ha levantado la prohibición? Terrible El estado judío ya no es un sueño Es un hecho Pero no gracias a los tuyos Mi padre tiene miedo de que los judíos sean masacrados de nuevo Esta vez por los arabes Yo te busqué Y no te encontré Lo siento Mi padre ha estado muy grave Y me habría gustado que estuvieras conmigo ¿Cómo está? Está mejor En casa ¿Por qué lo hiciste? Tenía que hacerlo Elegí hacerlo Puede que tú sepas vivir en silencio Pero yo no He vivido en silencio durante mucho tiempo Se aprende a vivir con él Se puede oír la pena del mundo No digas tonterías Te odio a ti Y odio a tu padre por lo que hicisteis Eso es sadismo ¿Me odias? No, no te odio Pero no te entiendo Me... Me... Me gusta mucho Que vuelvas He decidido dejar el colegio ¿No vas a acabar el curso? No Me voy a trasladar a la universidad de Columbia Allí tienen un gran departamento de psicología ¿Tu casa no está hallada todavía? No ¿Cuándo se lo vas a decir a tu padre? Danny me ha dicho que Rep Saunders quiere verme Me ha invitado a su casa el segundo día de Pascua Dice... Que quiere hablar conmigo Quiere hablar conmigo Pero ¿qué querrá decirme? ¿Qué querrá ahora? No sabes por qué Quiere hablar conmigo ¿Puede hablar con Danny? A través de ti Ahora miraos los dos Vosotros dos ya sois hombres Tú eres un hombre y mi Daniel es un hombre Es un... Es un placer para un padre verlo Sentaos Me vais a decir que pensáis hacer cuando terminéis los estudios Yo he pensado en hacerme rabino Así que has decidido ser rabino Y... Mi Daniel Mi Daniel seguirá tu camino Rubén, voy a explicarte una cosa Cuando mi Daniel tenía cuatro años Le di leer un libro No leía el libro Lo engullía, lo engullía Como se engulle en la comida ¿Sabes? Se acercó a mí Y me explicó la historia que narraba el libro Era la historia sobre un hombre Cuya vida estaba llena de sufrimientos De pena Pero eso no... No conmovió a Daniel No, Daniel era... Daniel era feliz Porque descubrió por primera vez en su vida Que... Tenía una gran memoria Señor del universo Grite ¿Qué me has hecho? ¿Me has dado un hijo con una inteligencia como esta? Yo necesito un hijo Con corazón Un hijo con alma Compasión y misericordia necesito para mi hijo Y sobre todo Fortaleza Para soportar la pena Eso necesito de un hijo ¿Qué podía hacer yo entonces? Esa era la cuestión ¿De qué modo Iba a enseñarle? ¿Cómo podría Hacerle esto al hijo? Que tanto amo Y sin perder El amor de mi hijo Cuando Daniel era pequeño Lo controlaba de cerca Solíamos reírnos juntos Jugábamos juntos Nos contábamos secretos El uno al otro Luego Conforme fue creciendo Y se hizo indiferente A personas que creía menos brillantes que él Entonces vi lo que tenía que hacer Eduqué A mi Daniel De ese modo Por el saber Y el dolor Por el silencio Como mi padre hizo conmigo Me vi obligado a apartarle de mí Se volvió muy tímido Estaba desconcertado Pero poco a poco Comenzó a entender Que otras personas Están solas en este mundo Otras personas sufren Otras personas Están tristes Y entonces En el silencio Que manteníamos los dos Gradualmente Su orgullo Su Complejo de Superioridad Su Indiferencia Comenzó A Esfumarse Y aprendió A través del estudio Y de la pena Del silencio Que el saber Sin corazón No es nada Dime ¿Piensas que he sido cruel? Tal vez Tal vez Tal vez Pero Pero yo no lo creo No Porque Mi adorado Daniel Ha aprendido Oh Déjale Déjale Que se convierta En un psicólogo Sí Lo sé Lo sé Lo sé Tenía que saberlo Los libros La universidad Las cartas Te considerarás Ya un psicólogo Pero Pero Sabes Ahora Ya no tengo miedo Y no lo tengo Porque Mi Daniel Es un Yadik Es un Hombre Recto Y el mundo Necesita Hombres Rectos Daniel ¿Me has oído? Sí, papá Y cuando avances Por el mundo Estarás orgulloso Y te portarás Como un judío Y Guardarás Los mandamientos De un judío Sí Muy bien Muy bien Muy bien No sé Quizá Deberías Perdonarme Por no ser Un padre Más prudente Más prudente Más prudente No puedo creerlo. Danny, no puedo creerlo. Tienes un aspecto increíble. He venido a decirte adiós. Me he trasladado a un apartamento cerca de la Universidad de Columbia. Bueno, Columbia está muy cerca. Podemos seguir viéndonos. ¿Cómo reaccionó tu padre cuando te vio así? Me dijo que apenas me reconocía. ¿Pero te habló? Hablamos sin descanso. ¿Pero te habló? ¿Danny? Mucha suerte. Hay una historia en el Talmud sobre un rey que tenía un hijo que se había alejado de su padre. Le dijeron al hijo, vuelve junto a tu padre. Y el hijo respondió, no puedo. Y su padre envió un mensajero para decirle, vuelve hasta donde puedas y yo recorreré el resto del camino hacia ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!